La constante dieléctica o permitividad relativa de un material afecta significativamente a la sección radar que vamos a obtener de él en una imagen radar. Cuando las ondas electromagnéticas viajan en un medio, cada vez que se encuentran un cambio de constante dieléctrica, parte de esa energía es reflejada. Y eso es lo que mide el radar. Por lo tanto, la constante dieléctrica de un material nos va a dar información sobre cuánta energía es reflejada cuando una onda incide sobre él. La constante dieléctrica o permitividad relativa es una medida de cómo las ondas electromagnéticas interactúan con un material. Por ejemplo, para el aire o para el vacío, la permitividad relativa es igual a 1, lo que significa que las ondas electromagnéticas prácticamente no interactúan con este material. Otro material, como por ejemplo el agua, tiene una permitividad relativa mucho más alta. Y esto es un parámetro que además depende de la frecuencia. Puede ir desde 80 a bajas frecuencias hasta 30 a altas frecuencias, pero en cualquier caso es una permitividad mucho más alta que la del aire. En un material como el suelo seco, por ejemplo, que no contiene prácticamente nada de agua, la permitividad relativa que puede tener es muy baja, del orden de 3 o 4. Esto quiere decir que no interactúa en gran medida con las ondas electromagnéticas. Sin embargo, al añadir agua, esta permitividad puede subir significativamente hasta 20 o 30 y entonces afecta significativamente a la reflectividad o al radar cross-section que vamos a obtener de este suelo. En general, en la mayoría de los targets naturales, lo que vamos a tener es que la cantidad de agua afecta significativamente al backscatter o a la sigma-not que vamos a obtener de cada material en cada escenario, en función de la cantidad de agua que contienen. Es importante remarcar que cuando hablamos de agua, nos referimos siempre a agua líquida. Si el agua se congela, por ejemplo, la permitividad relativa que tiene baja muchísimo, del orden de 2 o 3, la misma o muy parecida que la que podemos tener en suelo seco. Tan pronto como este agua se descongela, su permitividad relativa aumenta muchísimo y entonces nos producirá un backscattering muy elevado. Esto, por ejemplo, puede utilizarse en las zonas árticas para detectar dónde se está deshaciendo el hielo o el agua que tenemos en el suelo. Otra aplicación también es para monitorizar hielo, porque en el hielo, cuando es hielo seco, que está completamente congelado, las ondas electromagnéticas penetran varios metros en el hielo, igual que en el suelo seco, y prácticamente no interactúan con él. Pero tan pronto como este hielo se empieza a derritir y empieza a haber agua, entonces es lo que llamamos hielo húmedo y entonces produce una reflexión mucho más potente y el backscattering aumenta significativamente. Esta constante dieléctrica o permitividad relativa también afecta significativamente a la penetración. Cuanto más interactúa un material con las ondas electromagnéticas, cuanto más grande o más alta es la constante dieléctrica o la permitividad relativa, menor va a ser la penetración de las ondas electromagnéticas en este medio. También cabe destacar que la permitividad depende de la frecuencia. Por ejemplo, en el agua puede ir desde frecuencias muy bajas, valores de 80, hasta valores de 30 para frecuencias muy altas. También cabe destacar que los materiales conductores, como por ejemplo los metales, tienen una constante dieléctrica muy alta y por lo tanto reflejan muy bien la energía del radar. Y por lo tanto, cuando en una imagen tenemos objetos metálicos, objetos conductores, nos van a producir una reflectividad muy elevada.